Bienvenidos a Todos a la Cocina. Yo soy Carlos Gaitán y hoy cocinamos remotamente con una familia, un invitado especial y con el papudo de papudos, el Che Ferreira. Mira esta musculatura, Carlitos. Te digo que te ves muy guapo hoy. Nunca había estado mejor, pero ¿sabes qué? Te tengo una gran sorpresa. El día de hoy vamos a cocinar con una pareja increíble. Son madre e hija y su ilusión es cocinar como tú y como yo. O sea, como los mejores, desde luego. Venga, eso. Te vamos a darle la bienvenida a Jennifer y a Mariana Toons. Hola. Venga. Yo soy Mariana. Y yo soy Jennifer. Bienvenidas. Estamos muy emocionados de estar aquí. Bienvenidos a la cocina. Yo les tengo una sorpresa. Hemos invitado a un amigo, pero así de calidad de papudos de papudos. Venga, Gilds. Venga. Guau. Mi entrada triunfal, en realidad, lo preparé así, pero me tropecé. Me tropecé. Iba a salir originalmente del horno, pero lo pusieron a precalentar. Entonces no voy a poder salir de ahí. ¿Cómo están? Hola. Tenemos hoy un día espectacular, creo. Nos vamos a divertir muchísimo. Y ya que estamos todos conectados, vamos a cocinar. Adelante. ¡Vamos! Yo no me venía a comer, pero hagámoslo. Intentemos. Bueno, hoy creo que el Chef Herrera va a ser el más contento de todos. Vamos a cocinar un re-vibe. ¡Oh, mi Dios! ¡Carnita! ¡Viva Monterrey! Vamos a hacer un fandú de queso de cabra con chipotle y papas. Nada más. Así de rico va a estar. Es un reto para nosotras y nos encanta cocinar, entonces queremos ver qué tal nos sale. Como cocina con chefs profesionales también. Lo primero, lo primero que vamos a hacer es calentar nuestros hornos, porque tenemos un air fryer que es grill y freidora a la misma vez. Ese se tarda 15 minutos en calentar. Acá está. Este fue catalogado como el mejor air fryer del país y lo dice la Profeco, pero además es el único que tiene grill y justamente el día de hoy yo voy a usar el grill para cocinar uno de los platillos. Llame uno, ¿verdad? Toda esta nueva tecnología del siglo XXI, ¿ok? Muy bien, mi chef. Para prenderlos hay un botoncito aquí, le apretamos y luego le ponemos grill. Ok, ya le apreté grill. Y luego otra vez el mismo botón y aparece 15 minutos, ¿no? Sí. Ahí es cuando se está calentando. Entonces hay que calentar el horno de casa también. Lo vamos a hacer a 180, 190 grados, porque esto lo vamos a meter a nuestro horno de esta manera. Vamos a llegar y vean qué maravilla. Esto se le quita y es donde vamos a cocinar nuestra papa, ¿ok? Vamos a comenzar con las papas, que es lo que se va a tardar un poquito más. Estas papas yo las conozco como yucan go potatos, unas papas amarillas muy deliciosas. Y realmente es una de las papas que se puede comer la cáscara. O sea, no hay necesidad de pelarlas. Me encantan las recetas sencillas porque para mí la cocina es eso. Es algo que tiene que ser muy sencillo y que lo disfrutes y te diviertas y que aprendas cosas nuevas. Pero claro que va a haber preguntas y claro que va a haber troleo, así que espérame. Vamos a cortarlas muy delgadas, ¿ok? Ok. Lo que quieres hacer es cortarle un pedacito aquí, mira, así. Ok. Y esto te queda plano y esa va a ser tu base para que no se mueva el vegetal y sea más fácil para cortar para ti. Mira, y aquí empieza a cortar y ya la papa no se va a ningún lado, no se menea, no se mueve. Fíjate que yo la papa la voy a hacer en el air fryer, ¿sí? Muy bien. Porque nos da resultados como muy sorprendentes. Los que quieran hacerlo de esa manera, adelante, ¿ok? Tú siempre eres una maravilla, mi chef. Siempre nos sorprendes con tus ideas. A ver, las tomes. ¿Qué pasó, chef? ¿Cómo le hacen para ser familia y amigas al mismo tiempo? Eso me hace un poco de ruido. Lo que pasa es que también es mi maestra y desde siempre me dijo de que, pues, trátame así como una amiga más que como mi mamá. De hecho, yo no le digo mamá, yo le digo Jennifer. Si yo a mi mamá le hubiera dicho, hola amiga, me hubiera puesto un coscorrón en la cabeza y no se me hubiera quedado el chipote en tres años. Bueno, así es su papá, ¿eh? A su papá no le puede decir que es su amigo. Pero, ¿por qué es tu maestra? Me da inglés. Ah, inglés. En la prepa. A ver, Mariana, cuéntanos un poquito de cómo es tu mamá en la escuela. No, es... Aparte, sabe enseñar, pero nos la vivimos poniéndola a hacer TikToks. La hemos puesto hasta bailar. Aquí les vamos a dar puras estrellas, ¿eh? ¡Ah! Chequen esto. Antes de que se les vayan a oxidar las papas, tenemos aceite y se lo vamos a agregar a nuestras papas. Bastante aceite, ¿ok? Por favor. Muy bien, Mariana, Jennifer. ¿Qué pasó, chef? Tenemos tomillo en casa. Ok. Le vamos a quitar las hojitas con las propias manos, ¿ok? Sí, chef. Palando las hojitas a que nos quede el puro tallo, el puro ramo. A ver, voy a seguir cortando mientos porque voy bien lento. Básicamente, picarlo muy bien y echárselo a la papa. Y después vamos a comenzar con nuestros ajos, ¿ok? ¿Con cuántos ajos? Yo le voy a poner unos cuatro ajos a mi papa. Ok, chef. El ajo se va a picar también muy finamente con el cuchillo. ¡Chot! Sí. Yo me acuerdo que una vez que estamos ahí echando plática, me dijiste que eras muy malo en la escuela. A ver, platícanos. Híjole, no, de hecho, era aplicado. No sé por qué en algún momento se me ocurrió que querer y tener primer lugar en la escuela era importante. Entonces, era de los que llamaban al frente y siempre ponían de ejemplo el clásico insoportable de no vas a revisar la tarea. O sea, tú eres ingeniero de alimentos, ¿no? Estudié ingeniería de alimentos en la Universidad Autónoma de México, pero nunca lo ejercí. En realidad, siempre los medios de comunicación me llamaron mucho antes la atención. Entonces, lo que hago, de hecho, en YouTube lo hacía en un programa de televisión con alguien que se llama El Diablito. Empezamos a hacer preguntas con la gente, pero él no hacía preguntas de cultura general. Eso se me ocurrió meterlo a mí y él, porque me sentí seguro preguntándole a la gente cosas. Dijo, si la gente me pregunta a mí, tampoco voy a saber. Pero son cosas de primaria lo que yo pregunto. Por ejemplo, mira, Adrián, ¿cuántos son 9 por 7? 7 por 9, 63. ¿9 por 8? 9 por 8, 54. ¿No? Es lo que yo hago, básicamente, en mis videos. O sea, le pregunto a la gente cosas cuando no lo está esperando. Si hubiera pasado física y matemáticas, estaría en la NASA poniendo satélites en órbita. ¡No! En su lugar, estoy detrás de la lumbre. Y me encanta. Ya que tenemos nuestro ajo picadito dentro de nuestra papa, lo vamos a sazonar con un poquito de sal y pimienta negra. Y lo vamos a revolver bien, que todas las papas lleven de todo un poco. Oye, Adrián, ¿alguna vez te han preguntado algo a alguien y le has contestado algo que sea una mentira, obviamente, súper obvia? O sea, yo he dicho tanta cosa que no vienen al caso y lo creen. Hace poquito dije que iba a servir una langosta albina del río Santa Catarina, en Monterrey. Ese río no tiene agua. Y menos langostas y menos albinas. Y dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Ahí vive. Y esa se saca con arpón, le digo. Y yo me la paso inventando historias porque soy escritor y pues a mí no me gusta decir la verdad porque la verdad no es divertida. ¡Horror! ¿Por qué no me hablas algo, alguna aventura, por ejemplo, tuya que hayas tenido grabando tus videos célebres? Toda la gente por lo regular siempre me pregunta si nunca me han querido pegar o algo. Afortunadamente no. Yo creo que hay algo que no ve la gente que es cuando llegas a preguntarle amablemente. Entonces la gente se da cuenta, pues a veces que es cotorreo y si es como alguien que no se aguanta, pues normalmente te dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero que me grabes. Les insisto dos veces, hay veces que echamos relajo ahí y acaban convencidos, pero todo lo demás es cotorreo. Oye, una de las cosas que los chefs tenemos, que podemos hacer varias cosas a la misma vez, hablar y trabajar. Y yo no puedo hacer eso. Vamos a hacer algo, vamos a ponerle tantito aceite y vamos a colocar nuestras papas de esta manera. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, chef. Ahora me pongo a ordenar eso. Yo ya voy a poner mis papas en la freidora. Yo ya voy directo a la freidora. Bueno, yo ya tengo mis papas, ahora voy directamente al horno que ya está calentado. Ok. Nos vamos. Muy bien, mi guillot, ¿cómo va la papa? Me sobró un poquito, no quisiera ponerla tan amontonada ahí para que se vea, pues, bonito. Ya, si tienes, hay que empezar a meterla al horno. Oigan, amigas, miren, ya vieron. Ay, qué rápido salieron las papas, güey. ¿Y sabes por qué? Porque yo usé el air fryer, mira. ¡Aso, máquina! Qué cosa tan increíble. Muy bien, queridos amigos, yo les mandé un chalot. Tiene un sabor entre cebolla y ajo. Lo que vamos a hacer, lo vamos a partir a la mitad. Y después lo vamos a cortar en rajitas. ¿Para qué es ese chalot? Mira, ese chalot le da un sabor a nuestra salsa que vamos a hacer. Ah, es para la salsa. Nuestro pandú de queso de cabra con chipotres que va a estar. Lo vamos a meter dentro de nuestra olla donde vamos a hacer la salsa y lo vamos a hacer sudar. ¿Sudar qué quiere decir eso? Que lo vamos a meter sin ningún tipo de líquido, ningún tipo de aceite, va a ir solito. Ya cuando vemos que está sudando, le agregamos ya los demás ingredientes. Y es una manera de quitarle los gases naturales y no nos hace daño en el estómago. Chef, mi mamá les tiene una pregunta. A ver, échala. ¿Qué se necesita para hacer un chef con un premio Medellín? ¡Michelin! ¿Michelin? ¡Michelin! No, pues yo todavía no tengo esas. Para un premio Medellín tienes que ser colombiano, vivir en Colombia. ¿O tener un restaurante en Colombia para hacer un premio Medellín? ¡Medellín! ¡No! ¡Michelin! ¡Michelin! Bueno, me equivoqué tantito en Medellín. Yo creo que ya estamos en el chisme muy metidos. Yo ya tengo hambre, no sé ustedes. No, espérame, espérame, espérame. Hablando de eso, hablando de eso, esta es una pregunta que va para todos. A ver, vamos a empezar con el jiot. Ya es tu último día, mañana mueres, debes morir, debes entregar el equipo, tirar la toalla, todo. ¿Qué vas a comer? Puedes comer lo que tú quieras. ¡Híjole! ¡Qué buena pregunta! Pues hace rato dije... No me digas que albóndigas y milanesa, ¿eh? Albóndigas, te lo juro que van a ser albóndigas. Te lo juro que van a ser albóndigas. ¿Pero albóndigas con qué? Albóndigas con arroz, yo creo que un arrocito ahí a la jaronera. Pero alguna salsa, al chipotle, con pasilla. De chipotle, de chipotle. Normalmente mi abuelita era como súper tradicional que hacía las albóndigas de chipotle con huevito en medio. El huevito. Sí. Eso es muy casero, muy de fonda, de pueblo, muy clásico. A ver, las tubes ya se van a morir, ya, ni modo. Las reclama el creador. ¿Qué van a cenar? Una y otra, ¿qué van a comer? Ay, yo... Adelante. Lasaña y papas fritas, así, yo creo. Ok, a ver. Yo pozole. ¡Guau! Un pozole. Tú sabes que los antiguos mexicanos, mexicas, el pozole era de carne humana. Carne humana, sí. Se dice, esto no es broma, que la carne de puerco es la que más se parece en sabor y textura a la carne humana. Esto se lo dijo un habitante, un natural de una de las islas del Pacífico, el Capitán Cook. Sí, era una isla de caníbales y esto es verífico. Oye, pues ya tenemos pozole, ya tenemos lasaña, ya tenemos unas albóndigas caseras con huevito. Ahora me falta el chef Carlos Gaitán. ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a cenar? ¿En la última? Exactamente. Pues miren, yo sí les estoy preparando cuál sería mi última comida, literal. Esta es mi favorita de favoritas. Soy bien carnívoro, papas y un fandú de queso de cabra con chipotles. Para mí no hay una combinación perfecta como esta. Pero ¿saben qué? Yo sí ya estoy listo porque mis chalos ya están en perfecta condición para que se le agregue el siguiente ingrediente que es vino blanco. Se lo voy a agregar, lo vamos a dejar reducir y ahora sí, familia. Ok, chef. Yo ya tengo mi corte aquí, lo vamos a marinar. Oye, lo que me acabo de dar cuenta, que el chef Herrera va súper adelantado. Creo que ya hasta comió. No, mira, quise aprovechar la mezcla de ajo con tomillo, pimienta y sal y aceite de oliva, que le pusimos a las papas. Pues como yo le hice un poquito de más, ahora se lo estoy untando a la carne y lo voy a cocer con esa mezcla. Imagínate el resultado tan asombroso. Oye, se me antojó hacer algo, algo loco. Veremos qué pasa si le agregamos unas papas como costra. Veremos nuestro resultado, algo que no conozco. Dale, dale, dale. Yo voy a hacer una mezcla de los dos. Voy a seguir, le echarle el aceitito con esto y aparte ponerle papas encima. Esto va a ir directamente a nuestro air fryer, que ya está listísimo. Vamos a meterle unos ajitos. ¿En cuánto lo metemos, chef? En cuanto lo tengan listo. Ok, chef, gracias. ¿Está caliente? Sí. Ready, baby. Ya tenemos hambre. Ahí voy. Antes de que sigamos con el chisme, ¿cómo van con la salsa? ¿Ya se les quemó? No, a lo mejor, chef. Carlos, ¿cuánto se le pone de vino? Échale todo, papá. Todo, todo. Ok. Ya le echamos los shallots, ya le echamos el vino. Ahora le vamos a poner la crema de batir. Yo le voy a agregar un poquito de agua porque la crema de batir es un poquito pesada. Tiene demasiada grasa, entonces le vamos a aventar todo a la misma vez. Yo les mandé un queso de cabra. Aquí está, chef. Hay que quebrarlo con las manos y meterlo ahí adentro. ¿La salsa? Ese yo pensé que era para el desayuno y me lo comí. Chefs, ¿y ustedes hacen TikToks? Yo no hago TikToks, pero ya lo voy a empezar a hacer porque me dicen que tiene un éxito increíble. Pues ya, y nos ponemos a bailar ahorita la macarena. No. Sí me gusta bailar, pero prefiero no hacerlo porque no, hago el ridículo. Entonces no, 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 no me quiero exhibir de esa manera. A ver, nos faltan los chipotles. A mí me gusta un poco lo picante. Eso va a depender de cada quien. ¿Cómo cuántos chilitos recomiendas para que pique sabroso? ¡Aviéntale todo el chile! Ah, bueno, pues echemos de todo. ¿Ya le agregamos aquí los chipotles, familia? Ya, nada más le puse dos. Muy bien, entonces hay que dejarla reducir un poquito y después la vamos a meter a la licuadora. Mira, Carlitos. Dígame. Te vas a desmayar. A ver. Mira. Qué rico se ve eso. Lo voy a dejar reposar aquí porque la carne siempre debe de reposar un ratito para que sí, se termine de coser el centro. Cuando una carne reposa de cuatro a cinco minutos, muy importante, a temperatura ambiente, mantiene todos los jugos cuando uno lo corta. Porque si lo cortas ahorita, se desangra totalmente la carne y pierde todos los sabores, todos los nutrientes que tiene. Ok. Estoy viendo que en la parte de abajo de la canastilla del fryer quedó una grasita ya sazonada. Y ¿sabes qué voy a hacer? Se la voy a agregar a mi salsa para potencializar el sabor. Estas travesurillas de la cocina es lo que hace que esto sea más divertido. Bueno, yo creo que mi salsa ya está lista para entrar a la licuadora. Normalmente cuando uno mete una salsa caliente dentro de la licuadora hay que tener mucho cuidado. Ok. Pongan atención cómo lo voy a hacer. La prendemos, la apagamos, la prendemos, la apagamos hasta que agarra velocidad tranquila y así ya nos flota, ok. ¿Tú crees que te va a salir? Pues con las instrucciones del chef Gaitán, pues claro que sí. Creo que mi carne ya está casi lista. La mía ya está. Lo único que la voy a tener que dejar reposar. Está fantástico. Marianita Jennifer. A ver, ¿cómo va el steak? Enséñame. Vea, chef. Presúmeme, presúmeme. No, ni siquiera al chef Herrera le va a quedar tan bien como el de ustedes, creo. Muy bien. ¿Cómo vas, Giotts? Perfecto. Mira qué bonito se ve eso, eh. Aplástale y dime cómo se siente la carne. ¿Está durita? ¿Está blandita? Yo ya la veo bien buena, eh. A mí la verdad es que la carnita me gusta más, pues todavía con un poco que se vea que ese animal se puede rescatar si lo llevas al veterinario. Eso, eso es de los míos. Oigan, chef, yo tengo una pregunta para los dos. Para ustedes, ¿qué es lo más rico que han cocinado? Pues es que hemos cocinado tantas cosas, pero en Monterrey tenemos una obsesión, una adicción por la barbacoa de labio, cachete y lengua. Eso creo que es como una cuestión muy adictiva. Cuando lo prueben allá, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Tú, Carlos. Yo, después de que prueben esto, hablamos. Prefiero que prueben esto y después hablamos, ¿no? Ya va a ser lo más rico que hemos cocinado. ¿Saben qué? Ya es tiempo de emplatar. ¿Qué les parece? Ok. Ok, chef. Ahora vamos a lo difícil. A que pueda cortarlo y me quede igual. Y lo primero para qué vamos a hacer, le vamos a cortar el hueso. El mismo hueso te va guiando. ¿Dónde está? Perdón, eh. Mira. Todavía rojito ahí, pero de la orillita, bien rico. Vean esto, vean esto, ¿eh? Pongan atención a la carne. Vamos a cortar con mucho amor. Y mira nomás. Lo cortamos bien. Mariana, Jennifer, ¿cómo vamos? Aquí vamos. Igual mi perrito aquí ya quiere el hueso. Eso. El hueso es para mí, ¿eh? Aquí de este lado. Lo vamos a girar en el plato. Ahí. Kiotz, creo que tú no vas a poder emplatar nada más que la salsa ya después de haberte acabado todo. Es que no sabes, no tienes idea de cómo quedaron las papitas. No tienes idea de lo que sabe la carnita pegada al hueso. Miren, 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 miren. Pongan atención, ¿eh? Esto no lo van a ver todos los días. El pandú de chipotle y queso de cabra. Hierbas aromáticas romero. Encima. Vean. Muy bien, enséñenme su plato, por favor. No, hombre, o sea, hasta para levantarlo tienes que llevarte un bocado, eso vale. Si tú te pones como siempre en el espectro de que eres la persona que menos sabe, entonces cada logro te lo celebran más. Ahora sí, llegó el momento de la prueba final, el veredicto de ver cómo les quedó su platillo. Delicioso, obviamente. Familia Tux, a ver cómo les va. Mmm, está buenísimo. Está muy cremosito, Chef. El platillo cumplió con mis expectativas porque a mí no me gusta el queso de cabra y me gustó mucho cómo quedó. Muchas gracias por tenernos, Chef, aquí. Sí fue un gran reto, pero lo cumplimos. Eso, felicidades, ¿eh? Gracias. Ahora vamos con nuestro amigo invitado especial. Jots, ¿cómo vamos? No lo he probado con la salsita y acompañado de las papitas junto con la carne, todo lo he probado por separado, pero... Mmm, está delicioso. Es una mezcla de sabores de todo. Guau. Me encantó mi platillo. Ya tiene muy poquito porque le di un buen bajón, pero a mí sí me gustó mucho el resultado. Mi Chef Herrera, por favor, ¿cómo le fue? Bueno, pues, le ponemos la papa, la carne, un pesito de carne, la salsa. Acuérdate que yo la salsa no la licué, yo dejé los ingredientes picados, entonces me están dando una textura, ¿sí? Mmm. ¡Oh, mi Dios! ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Es tan bueno esto. Me desmayo. Te estás transformando, mi Chef. Agárrame porque me desmayo. Bueno, ahora me toca probar a mí mi platillo. Vamos conmigo. Que tengo el agua aquí, saliva en la boca desde hace rato viéndolos disfrutar. Como les dije anteriormente, este es uno de mis platillos favoritos de la vida. Y al mío le voy a poner un poquito de romero para que lleve esa frescura dentro del steak. Este es el último alimento que me gustaría comer en vida. Si Dios me da la oportunidad de escoger, esto comería. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Todos a la Cocina. Nos vemos el próximo capítulo. Bye. Thank you. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias.